El 44 Festival de Cante Flamenco celebrado el pasado sábado en la caseta La Parrala de la Peña de Cantejondo de Moguer colgó el cartel de No hay entradas poco antes del inicio del propio festival que este año ha sido organizado por la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Moguer con la colaboración de la Peña Moguereña. Más de 1.200 personas abarrotaron este festival, una cita en la que Estrella Morente y el Pele encabezaron un gran cartel que hizo disfrutar a los aficionados. Al festival acudía una amplia representación del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Moguer y también de la Diputación de Huelva, que fueron encabezados por el alcalde Gustavo Cuellar y el presidente de la institución provincial Ignacio Caraballo y a quienes acompañó el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez. Poco antes del festival, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, valoraba muy positivamente esta cita en Moguer con el flamenco. Ha sido todo un acierto por parte de la Diputación, pues cohesionar, unir el esfuerzo del Ayuntamiento junto al de la Peña de Cantejondo de Moguer para que este festival flamenco de nuevo tome ese impulso que nunca dejó de tener, pero que no es menos cierto que estaba teniendo ya un recorrido y una amplitud de mira que necesitaba de ese músculo, de esa fuerza que da siempre la Diputación. Y es verdad que a partir de ese convenio, de ese acuerdo entre la Diputación y el Ayuntamiento, pues hoy renovamos ese cartel histórico que siempre ha tenido. También el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, explicaba la apuesta de la institución provincial por este festival. Indiscutiblemente Moguer es la referencia en el flamenco, no solo por los 44 años, sino también por su peña que lo está haciendo magníficamente, que yo la verdad quiero partir una lanza en favor, no solo de su presidente, sino de todas las juntas directivas, la actual y las anteriores, porque no es fácil mantener 44 años este festival y entendíamos que teníamos que hacer lo nuestro, la Diputación, porque sin una administración como la Diputación era muy complicado mantener un festival de este nivel. En esta ocasión al festival acudía el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, que se enorgullecía de estar este año en esta edición. Y con carteles como con el de hoy, desde luego, es una apuesta de futuro para garantizar que el flamenco siga teniendo esas raíces en Moguer, en la provincia de Huelva. Sin lugar a dudas, el flamenco es una seña de identidad, es una oportunidad para difundir nuestra historia. El flamenco es nuestro principal embajador fuera de Andalucía y desde luego la apuesta que hace lo público y el trabajo que hacen las peñas son fundamentales para que entre la suma de lo público y lo privado se consiga tener festivales con esta fuerza, con esta energía y con este cartel que desde luego hace posible que esté llena esta peña del cante hondo de Moguer. El festival se abría con las palabras del alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, y el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, que hablaron de la importancia y el valor del festival de cante flamenco de Moguer. Luego se dio paso al homenaje al cantaor local, Pepe Justa, que recogió su propio hijo, Manuel Márquez, y también al reconocimiento a la Federación Onubense de Peñas Flamencas, que agradeció su presidente, Manuel López. El festival arrancó por una singular estrella morente, una de las grandes figuras del momento, que mostró sobre el escenario moguereño su facilidad para alternar los cantes más tradicionales con temas más innovadores, pero demostrando siempre ese exquisito gusto y dominio de la voz que la han convertido en la gran referencia femenina del cante flamenco. Se está doblando de noche y de día, que me han convertido en la gran referencia femenina del cante flamenco. Mira si es malo, mi suerte es... que yo te quiero con tu lidio y tengo yo que adoro recerte y y y y y y y y y Estrella quiso también hablar con cariño de Moguer de esa letra que preparó su padre Enrique Morente con los versos de Juan Ramón Jiménez y que hizo que finalizara su actuación con el popular tema de Moguer. Moguer, Moguer, Puerto de Santa María, Moguer. ¡Suscríbete! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! También estuvo soberbio el onubense Jeromo Segura, uno de los más firmes valores del flamenco actual, que ofreció una actuación llena de fuerza con numerosos palos festeros, acompañado por la guitarra del también onubense Manuel de la Luz, formando ambos un binomio que despertó la admiración del público que llenaba a rebosar la caseta. ¡Gracias! 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 El baile corrió este año a cargo del sevillano Pepe Torres y su grupo Son de la Frontera. La elegancia natural de este gran bailaor capaz de convertir el compás flamenco en un instrumento vivo lleno de registros diferentes, pero siempre impregnado de pureza, contribuía también al rotundo éxito de la 44ª edición de este festival flamenco de Moguer, que colmó por un lado las perspectivas de asistencia de la organización y por otro las expectativas de un público entregado que se lo pasó en grande durante todo el espectáculo en el que nuestra ciudad volvió a convertirse en la capital del flamenco andaluz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!